¿Quieres sacar algo de su casa? ¿No quieres sacar nada de su casa? No, ¿por qué no sabes todo ese caldo? Ya levantó también Pues sí, pero si está subiendo más Mira, la traes para arriba Les muestro un pedazo del patio de mi casa Ya nos entró el agua para todos lados Ante las adversidades del mundo Una pequeña ayuda a los demás Siempre será una gran bendición Buenas Buenas, ¿qué es tu labor? Mi voz está, me da el apoyo Del texto que le hicimos la vez cortada Por Fernando, de parte de la empresa de B&M ¿A dónde se lo ponemos? ¿Ahí? ¿Cómo estás señora? Adiós, estamos caminando bien Qué bueno, qué bueno señora Dibemex y Fairtrade Ante el paso de la tormenta Nora Otorgamos un apoyo hacia los trabajadores De distintas comunidades Que se vieron afectados ¿A la humedad? ¿A la humedad? ¿No te preocupes? No te preocupes Todas las casas se licitó Y hay, hay que arreglar Una roquita que nos vieron Y ahí viene una roquita Una roquita en el puro que tiene la humedad Va a ser deficiente Digo aquí pues el pequeño El pequeño apoyo por parte de mi bebé Entonces Ahí vamos a seguir apoyando a los demás compañeros También que también fueron las mujeres Muchísimas gracias Con la raza del sobrante La señala está En el pastón de El destorno del sobrante Arreglar Los efectos de la tormenta Nora Que pasó por el estado de Sinaloa Provocó fuertes lluvias Y dejó varias comunidades Sin energía eléctrica Sin agua potable Y sus viviendas Se vieron sumamente afectadas Dejando un gran número de damnificados Gracias a Dios Que todos seguimos aquí Difemex Cerca de ti